A través del programa integral educativo emocional, ya estamos analizando la posibilidad para apoyar a niños con autismo. Estamos ahorita en la preparación de un grupo de psicólogos para que puedan apoyar a estos niños con esta condición. Bueno, vamos a hacer una convocatoria en su momento, pero sí hacerles el comentario que a través de este programa ya estamos trabajando en el tema del autismo. Creo que es una prioridad para este gobierno iniciar un programa con este rostro humano. ¿De qué forma se pudiera acercar la gente? Bueno, en su momento haremos una convocatoria para que los ciudadanos estén enterados y tienen una hija, un hijo con esta condición. Claro, vamos a iniciar con un grupo pequeño, pero va a ser el inicio del programa.